Nombre por favor Nombre, este Jesús Oscar Martínez Sánchez ¿Por qué el sobrenombre de Chita? Chita, me pusieron en Guadalajara, estaba yo jugando en un bosco de las ligas inferiores de un bosco Había una arboleda muy grande, entonces yo me llevaba de un árbol a otra rama y otra rama Y de otro árbol a otro árbol, y pues me decía, este es Chita, ese es Chita, parece el de Tazán Ahí se me puso bien el nombre de Chita, pero andaba brincando arriba de los árboles De rama a rama, a otra rama, a otra rama, estábamos ahí, y pusieron el Chita Siempre me gustaban ver los árboles, muchos árboles, siempre andaba rompidos Si me plantaron nuevos, ahorita ya llegaba a mi casa todos rompidos, todos marchados Y me andaba una friega dura, mi mamacita chula Y ahí vino el nombre de Chita, y Chita, y Chita todo En Guadalajara, se me dice, aquí en Tijuana, pues no te diga Verdad, estamos aquí en Tijuana ¿Cómo fue que usted llegó aquí a la ciudad de Tijuana? Yo vine a Tijuana porque yo estábamos en Guadalajara Y mi hermana se vino para Tijuana Y entonces vino ya a los dos años, iba a casar aquí Con un muchacho del otro lado Entonces me mandaron traer a Tijuana en 1955 Y ahí se me sacaron mi hermano, y aquí ya me quedé Y pues no me gustaba Tijuana Pero me fui otra vez a Guadalajara Y regresé Entonces regresé Y ya me vine ya para siempre en Tijuana Porque ya jugué a un equipo de fútbol Que era el azul y blanco Y ahí empecé a jugar con el azul y blanco En 1957 Y ahí empecé a jugar Muy a gusto ¿Con qué equipo se ha jugado? Primero jugué con el azul y blanco Y después jugué con el volante Un equipazo brutal Muy bonito el equipo Una chulada el equipo Y después jugué con el verde y crema Con el verde y crema Con el latino Y ya de veterano jugué con el catablanca Con la zona norte Y también con el catablanca jugué También un campeonato El campeonato de campeones Me mandaron a hablar Para que el portero era yo El Choco me dijo El Choco Ramos me dijo Que yo lo destruyera Y él se iba al centro delantero Y yo en la puerta Dijo, no, si te ayudo Y jugué también en el catablanca ¿O sea, cosa de una anécdota? Una anécdota Hay varias ahorita Pero no tengo en la mente ahorita Pero Pues no, ahorita no me recuerdo Sí, fue el de Don Bosco Un equipo de un templo De saliciano Era saliciano Y ahí Pues ahí Fue la flor y nata del fútbol Allí Se jugaba mucho Mucha disciplina Mucha disciplina Eso sí Y ahí Vivimos ahí Jugando ya Pues jugué En un equipo de reservas Se llama Ducería La Reina En el Guadalajara Y ahí Ya vine para acá En el 57 Y ya me quedé aquí en Tijuana Para siempre ¿Y cuál fue el primer equipo Con el que usted jugó Aquí en Tijuana Desde su llegada? Pues fue El equipo azul y blanco Azul y blanco Sí Azul y blanco Sí Muy a gusto Jugué cuatro o cinco años Allí Muy a gusto Jugué Con el chico Ya pues me fui al volante Ahí también el volante Y ahí pues ya me fui Para otro lado Allí a jugar A otro lado Pero otra vez Volví al año Volví Y ya Pues así jugando En el Bericrema Jugué En el Bericrema En el Latino En el Catablanca También jugué En el Catablanca Y así muchos equipos Jugué Y aquí estamos ¿Puede mandar un saludo Para todos los futbolistas De aquí de Tijuana? ¿Cómo no? A todos esos jugadorazos Que había antes Señor Había Chucorramos A Vicado Moreno Había Tonina Había muchos Muy buenos Muy buenos Los admiro a ellos Y siempre Siempre me gustaron Como buenos jugadores Como jugaban Buen fútbol Por cierto Y aquí estamos Ya ya Betaditos ya Pero ya estamos Aquí ya Ahorita yo ya no juego Ya Ya no puedo jugar Estábamos ya Liciados Rompidos Los ligamentos Y los huesos saldidos Y todo Total que estamos Para la brigada